Estoy listo para la lucha, ¿quién es el afrentador? No le tengo miedo a nada, pues estoy con mi señor Nadie me gana en la lucha, él me hizo un campeón Y por más que me apaguen, yo tengo mi luz interior Si me caigo, me levanto, empieza el recomienzo Si derriban, yo derribo, yo nunca me avergüenzo No golpeo con los puños, con la actitud, sí Para vos el suelo es el fin, para mí es el comienzo Siempre con la frente en alto, sé quién represento En cada lucha, en cada momento y evento Yo soy un cazador, lo lamento Porque ahora mato a ese león que se encuentra hambriento Es un cien kilos, mi espalda está contra el suelo Cierro mi guardia, analizo, pienso Acá es donde el nieto llora y no lo ve el abuelo Pero eso no importa, pues el mejor mes está en el cielo Esto es el arte suave En tu brazo está mi llave Va para el lomo plata O si no mano de vaca La lucha es mental, pero no me desmorono Y aunque yo no sé nada Siempre voy por todo Yo soy un joven fuerte Porque siempre me controlo Entrenando, me formaron Y ahora soy de oro Mientras viva No pararé de luchar Porque un sueño se muere Cuando se para de soñar Aunque la vida me derribe Yo no pienso parar Esto es jiu-jitsu Bueno No pararé de luchar Pero hayos Quitos ritos Esto es jiu-jitsu Deber象 자 Es Que